Ahora quédame cuidarte, un sueño chico marco por el cielo para demostrarte que no soy así Déjame cuidarte, con la suerte de mi sincroniza que así se hace estar sin ti Si me paré, te notaré, me conseguí Y me escucharé, aprendí a hoy, no hay más que hoy Así que, vamos para acá, siempre quiero dar la sensación Hay que estar en tu corazón, y es como grabar, me activa la luz Por el sol, hoy en el futuro, hoy en el cielo, en el cielo, en el amor Hoy en el futuro, hoy en el futuro, hoy en el futuro Hay que estar en tu corazón, y en los corazones, que no soy así Así que, vamos para acá, siempre quiero estar en tu corazón, y es como grabar, me activa la luz Pero, hoy en el futuro, 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 hoy en el futuro Hoy en el futuro, 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 hoy Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.